Y me retiraré lo más pronto posible porque no me gusta molestar, ¿no? Pero tienen mar. Tenemos mar y muchas veces... Tiene mucho mar, todo ese mar que queda entre las islas de ustedes. Debería serlo, pero todavía no hemos conseguido que sea nuestro. Estamos intentando que sea... Sí, porque al no ser Estado, las aguas internas de las islas son aguas internacionales. Pero no son españolas. Sí, no, 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 no. No, son internacionales y estamos intentando en estos momentos, por ejemplo, Marruecos. Esas aguas que están entre islas. Son internacionales. Es que pesca el que quiera. Pesca el que quiera. De hecho, el problema que tenemos es que muchos japoneses vienen a pescar entre las islas y nosotros no podemos... Ah, pero los japoneses vienen a pescar aquí. Sí, sí, y los coreanos y... Esa gente son mar. Son internacionales. Es que pesca el que quiera. Pesca el que quiera. De hecho, el problema que tenemos es que muchos japoneses vienen a pescar entre las islas y nosotros no podemos... Ah, pero los japoneses vienen a pescar aquí. Sí, sí, y los coreanos y... Sí, esa gente son marinos. Ni los ingleses en el siglo pasado. Sí, sí, no, sí, sí. Vienen lejos. Sí, sí, sí. Es que aquí ha habido un banco... El banco sahariano ha sido muy productivo. Pero esto pertenece al banco sahariano. Estamos a 50 millas. Desde la isla más próxima. Pero en este caso se divide, porque en Cuba se divide entre Jamaica y Cuba a la mitad. Sí, es que Cuba es un estado y Jamaica también. En cambio, aquí es parte de la... ¿Usted no fue una parte del estado español? Por supuesto, pero no tiene el mismo tratamiento internacional las aguas territoriales. ¿Qué tratado fue ese? No sé, pero desde luego es mala hora.